Parapapapá, parapapá, parapapá. Se lo conocen, ¿eh? Usted ya es un... ¡Esa! Un dashmob. No, totalmente. ¡Esa! No, impresionante, impresionante. Arranca el último pase en La Rural con Nelson Castro y Ariel Tarico. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, vamos, vamos. No, no. Impresionante. A ver, presidente, cómo se mueve usted. Hola a todos, yo soy el león. Señor, aguante el pase de la 16. Pero, presidente, tiene que hacer algo especial hoy, porque mire lo que es este público. Bonjour, bonjour. Claro, sí. Estuve hablando con Macron y, digamos, o sea, está muy agradecido a Kari que se disculpó por ese tuit miserable. ¡Opa! Alguien que no merece el cargo de vicepresidenta. ¡No, no! ¿Cómo dice eso? Vicepresidente. Va a venir acá con ella. La que arde la relación. Sí, sí, pero no importa. O sea, mañana cambia de opinión, digamos. Hoy, digamos, o sea... No. ¿Cómo se luce? ¿Y usted cómo se quedó cuando el presidente Macron habló de Karina, así? No, obviamente que, digamos, o sea, se rindió ante el jefe. Es así. Claro, qué tremendo. Fíjate, usted le mandó un mensaje de cumpleaños a Mick Jagger. Sí, también. Sí, sí, por los, digamos, 81 años está cumpliendo. ¿Lo va a invitar a cantar al Luna Park con usted? ¡Carsel Pito! ¡Satisfaction! Me encanta el aleteo que hace Mick Jagger. Y esto demuestra que es una persona que cumple 81 y está activa. Bueno, esto demuestra que tenemos que subir la edad jubilatoria. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que este público, el público se anima a hacer el aleteo de Mick Jagger. Sí, zurdo de mierda. A ver, ¿quién hace el aleteo de Mick Jagger? A ver. Vamos, vamos. Mira, 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 mira. Mira. Mira, mira, mira. Sí, así. Esa. Sí, mira, mira, mira. Esa. No, esto es rock. Ven a ver. Vamos, vamos. Y cómo mueves a melena. ¿Cómo mueves a melena? Sí, sí, sí. Es la envidia de todos. Hay que mantener el pelo. Y las mañas también, digamos. ¿Y Macron le dijo algo del pelo? No, digamos, o sea, estaba como, digamos, estaba como así. Quedó como impactado. Ha impactado por usted, sí. Sí, sí, sí. No podía creer, digamos. O sea, me dijo, trajiste tu peluquero personal. Y no. Yo le dije, no, mi pelo, digamos, o sea, lo peina la mano invisible del mercado. Bueno, presidente, le quiero compartir algo. Sí, sí. Acá hay, entre el público, hay un visitante para Mabel. Sí. Opa. Opa. Mabel pedía a mi marido, al ministro de Defensa, está ahí para Mabel. Está el ministro, Mabel, salúdelo. Ay, Petri, lo adoro. Ahí está, ahí está, aplaude. Lo adoro. No, no, no. Al fin vino. Tiene que tener un cara a cara con Mabel, ministro. No, cuidado, Mabel. Por favor, que suba a darle un piquito a Cristina. No. Vamos a ver si te animás a decirle algo. Este ahora tiene que hacer como Rapunzel. Desde acá tirar el pelo en que él vaya a escalar. Mabel, escúchame. Toda la semana, toda la semana le arrastraste el ala descaradamente en mi cara. Sé respetuosa. Ahora que lo tenés ahí, si te animás a hablarle. Sé respetuosa, Mabel. Te voy a hacer preguntas igual. No, en serio, no, cuidado. Porque yo soy una ciudadana y ejerzo el rol de periodista a través de las redes sociales. Muy bien. Bueno, bueno, pero sea... Yo soy implacable. No como ustedes, que muchas veces dejan pasar algunas cuestiones. Nunca, nunca, nunca. Compórtese, compórtese, Mabel, cuando venga el ministro. Sí, sí, yo estoy tranquila. Pero se le iluminaron los ojos, sí. Dale, Mabel. Sí, un saludo para el Joya, que es un amigo. Sí, sí. Para la señora Troisi, que la ve también ahí con la gente. Espectacular, espectacular. Vamos. Gracias a todos los oyentes de Rivadavia, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Gracias por estar acá. Muy bueno. Fuerte el aplauso. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos. El último. Aguante, Rivadavia. Sí. Mabel, está con todo, Mabel. Sí, sí. Pará, tenemos acá las escarapelitas de Radio Rivadavia también. Tremendo, tremendo. Se le cumplió el sueño, Mabel. Ahí las vamos a repartir. Cuidado, bueno, Nelson, sí, cuidado. Nelson K, cuidado. Dale para mí las escarapelas. ¿Te vas a poner una? Sí, no te apropies de las cosas. Mil pesos cada una. ¡No! Nelson K. Sáquelo a su otro yo, que es un delincuente caca, cuca. Muy bien, muy bien. Por favor. Ay, Mabel. Muy bien, está dura, Mabel. Mirá, se te cumplió el sueño, Mabel. Es tu momento. Ay, por fin. Ay, es un galán. Hermoso. Mabel. Todo de azul, vino. A ver el beso. Ay, casi le come la boca. Mabel, Mabel, llegó. Mabel. Llegó. Toda la semana querías este momento. A ver si te animás a decirle algo ahora en persona. Casi la chuponea como mi ley a Fátima. No te pongas celosa, Mabel. No, no, estoy bien. No, tremendo, Mabel. Hay para todas, Mabel. También hay para vos. Yo sé que usted... Bueno, por favor. Mabel, cuidado, cuidado. Al final peor él, ¿eh? Yo sé que como ministro de defensa usted quiere invadir este territorio. Yo defiendo todo. Bueno, bienvenido, señor Luis Petri. Muy bien. Al fin lo tenemos acá, ¿eh? Sí, cuidado. Al fin te conozco, Mabel. Qué broche de oro, ¿eh? Sí, espectacular. Yo le dije a Luis que vos lo querías conocer para decirle algunas cosas que me venías diciendo a mí. Sí, sí, cuidado, cuidado. Me emocionaba cuando me contaba las cosas que decía Mabel Demé. Hay mucho cuca infiltrado en el gobierno. Hoy vi que la señora Pagano en la red social X hizo un posteo a favor de la señora Eva Perón. Bueno, por favor. Y encima robó a los peronistas que tenemos en el gobierno. Casi robó a la mitad del gobierno. No todos peronchos. Bueno, sea respetuosa, Mabel, sea respetuosa. ¿Usted cómo se siente dentro del radicalismo, López? No, ¿lo diga estando en el radicalismo usted o ya lo absorbió la libertad? ¿Vos sabés que yo me siento bárbaro porque los dirigentes radicales están fuera, pero todos los votantes están dentro del gobierno. Ay, qué fuerte el cinturón. Exactamente. Bueno, hay muchos que lo están viendo. Hay muchos gobernadores que están apoyando al gobierno, hay muchos legisladores nacionales que lo están apoyando. Bueno, se están dando vueltas como los radicales caen. Los Kirchner eran lo mismo. Habían, pero para el otro lado. Hay una gran diferencia, creo, ¿no? Hay una gran diferencia. Unos se robaron el país, otros los estamos tratando de salvar. Mirá qué definición le dio a Mabel. Sí, pero igual me contaron que Guillermo Franco es como... Epa, epa. Que les habilita por ahí algunas cuestiones, no sé. Epa. Obra pública. Epa, qué fuerte, está fuertísimo. Yo no quiero que por un lado el presidente les pegue y por el otro después Guillermo Franco venga y los arregle. Tremendo. Y los adorni. Lo tuviste ayer, adorni. Sí. Y le tendrías que haber preguntado. Claro. Sí. Mabel es una ciudadana republicana. Sí, como ustedes. Republicana, de Recoleta. Sí, sí. Su marido es Raúl. No se lleva muy bien. Qué suerte que entró toda la fórmula, porque yo voté Patricia. ¿Viste? Entramos todos. Y Pedro. Estamos todos adentro. Claro, totalmente. Pero es una gran veedora de la realidad. Dígale al presidente que está ahí gracias a nosotros. Muy bien. Pero por supuesto. Al 25%. Y lo tiene muy claro. Lo tiene clarísimo el presidente. Sí, es así. Menos mal. Y por eso lo primero que intentó hacer, y lo que estamos haciendo, es bajar la inflación. Ajá. Porque... Usted la baja a cañonazos. Pero claro. ¿Cómo estamos? ¿Haramos? Dijo el magistrado. Pero usted, ministro de Defensa de Economía. Mirá, mirá, mirá. Nosotros lo hacemos a los tancasos con los F-16, pero hay que proteger las fronteras. Mirá, mirá. Hay que luchar contra el narcotráfico. Totalmente. La Argentina estaba totalmente indefensa. Y las consecuencias las pagamos en Rosario. Este es el problema. Mirá. Teníamos un Rosario bañado de sangre. Y llevamos a las Fuerzas Federales. Sí. Y llevamos a las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto bajó el delito? Y pacificamos a Rosario. Lo pacificamos. Tire los números. Pero los homicidios han caído exponencialmente en más de un 70% en Rosario. Ministro, ha sido polémico esta semana. La asignación de fondos reservados para la SIDE. Porque el incremento presupuestario vino con fondos reservados. Y en el Congreso, algunos están diciendo que el Presidente se excedió en sus facultades. Que un decreto no alcanza. No, no se excedió. Primero que nosotros lo que hicimos es reestructurar la AFI que había sido creada producto del asesinato. Digámoslo con todas las letras. Del fiscal Nisman. Porque no fue la muerte, como algunos dicen. El asesinato. Y para tratar de lavar el asesinato del fiscal Nisman, crearon la AFI. Y lo que nosotros estamos haciendo es reestructurar los servicios de inteligencia. Para ponerlos a luchar contra el terrorismo. Para ponerlos a luchar contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. No para espiar a políticos, sindicalistas, periodistas, como siempre se hizo. Sin duda. Pero ¿sabe qué pasa, Ministro? El hecho de que sean fondos, lo que preguntaba Cristina, de que sean fondos, por lo menos lo que se informa, que no van a estar sometidos al escrutinio público. Eso es un problema. Si esto es así, es un problema grave. Porque precisamente de allí nacieron muchos de los vicios y fueron cosas que todos nosotros criticamos. Usted también cuando era opositor de los gobiernos peronistas. Pero vos fijate una cosa. Si vos vas a enfrentar a Jamás, si vos vas a enfrentar a Hezbollah, ¿les vas a decir con qué software vas a prevenir las amenazas y los ciberataques? No, pero el tema de los fondos, del uso de los fondos. Sobre todo, yo no digo que sean cosas públicas, pero si ante las comisiones de inteligencia... Y se rinden cuentas. Bueno, eso hay que aclararlo. Ah, no, por eso. Hay que informar bien. Eso hay que aclararlo, porque no es que sean sin rendición de cuentas. Se rinden cuentas y hay opositores encumbrados que van a examinar la utilización de esos fondos. Bueno, pero fíjense que es importante la pregunta. No son discrecionales. Cristina, porque es la primera vez que se escucha esto, digamos. Hay una comisión que se llama Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. ¿Va anunciar el presidente algo el domingo? Ah, eso espérenlo, el presidente. Yo no. Mirá. Yo no soy vocero del presidente. No hago anuncios por el presidente. El presidente los va a hacer el domingo. Espérenlo. Vengan, vengan a las rurales a escuchar al presidente, porque seguramente le va a hablar a todos los argentinos. Mirta, ¿qué le parece, ministra? Muy bien, querido. ¿Cuándo se van a casar? Es una buena pregunta, Mirta. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? No, las preguntas que usted hace no las hace nadie. Muy bien. Bueno, ya nos comprometimos. Y si no las hago yo, querido, ¿eh? Mirá, Mirta, mirá. No te metas un teléfono. Ya nos comprometimos, mirá. Tenemos las alianzas. Muy bien. Nunca hicimos esto, solo con vos, Mirta. Mirá, Mirá. Vos, como vos te casaste con Nelson Castro, mostrá los anillos con Nelson. Muestra los anillos con Nelson. ¿Dónde están las alianzas con Nelson? Nos hicimos un tatuaje de género. Nosotros también nos hicimos un tatuaje. Mirá, le puedo pedir, a vos te casó el papá Francisco, si querés. ¿Cómo es eso? ¿Qué se hicieron? Mirá, mirá, a las seis, la inicial. Ustedes se pueden hacer, vos la N de Nelson y el la N. Sería muy bueno que se hicieran un tatuaje los dos. O le pedimos al papá Francisco que nos case ahora. Claro, claro. ¿Quieren que nos case el papá Francisco? No, yo gorila no. Me gustaría casarlos, pero de otra forma. Nosotros podríamos ser testigos. Claro, claro. De ese casamiento. Soy un oficial público, después de todo. Claro, realmente puedes certificarlo, claro. Claro, claro, santidad. Sí, pero ¿qué puede casarlos a los dos? Claro, sí. No sea tan anti-gorila, papá. No, claro. Pero bueno, cuando vuelva a la Argentina. Sí, ¿cuándo? ¿Viene? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mañana. ¿Algún día? Algún día a lo largo del tiempo. Vengo, cuando volvamos. Cuando volvamos. Eso me asusta un poco el cuando volvamos. No sea tan feliz. Es muy bueno, tan feliz. Por favor. Ahí voy a volver. Claro, claro. A ver, yo quiero preguntarle algo a Mabel. Sí, sí. Mabel, ¿vos crees que Luis, si nos casamos, tiene que tener traje o qué se tendría que poner? Sí, sí, no se va a ir disfrazado de Rambo. No, pero no. Está todo el tiempo, lo veo en las redes disfrazado de Rambo. ¿Le molestan los memes que le hacen? No, me encanta. ¿Cómo te vas a subir un avión? De traje. Claro. Tiene que subir un avión. Claro. ¿Y la invitarías a Mabel a una de estas expediciones? Viene el F-16 y te invito. ¡Opa! ¡Mabel! No, Mabel es tremendo. De copiloto. ¿Mabel te imaginas? Es Mabel tremendo. Y ya después de la imagen del presidente y de Villanueva en arriba del tanque ya. ¡Oh, totalmente! ¡Mabel es tremendo! Esa que no se la note nadie. Totalmente. Eso fue tremendo. No, usted le impactó, ¿no, Mabel? ¡Tremendo! ¡Mabel es tu sueño! ¿Cuál es la próxima fecha, sí, patria? Claro. Ahora viene el 17 de agosto. 17 de agosto. Creo que es el 17 de agosto. Y van a estar los granaderos. Claro, claro. Van a estar los granaderos marchando por la ciudad. Ahí lo quiero ver con las patillas de San Martín, con el sable porvo, arriba de un caballo blanco. ¿Cómo va a ir así, en mi mente? ¡Mabel, yo cumplo años el 17 de agosto! ¡Mirá, mirá! ¡Te aviso! ¡Totamente, sí! ¡Te aviso que se vea! Es doblemente pato, totalmente doblemente pato. Muy bueno, muy bueno, Mabel. Muy bien. Muy bien. ¿Usted no sería candidata a gobernadora de Tucumán? ¡No, para nada! ¡Tremendo! A mí no me gusta hacer política. No, no, política no. Eso te lo dejo a vos. Siempre decís eso y después cuando te hagan el ofrecimiento... Vos desesperás por eso, ¿no? Son acá, ¿sí, no? Total y absolutamente. A vos si te llaman... Pero sí. Sí, querido. No, te subís, ¿no? Yo te diría... ¿Te podemos llevar las listas? Sí, sí, sí. ¿Aprovechás? Claro, claro. Ahora sí están armando las listas. Mabel, sí. ¿A Mabel la podemos llevar? Sí, sí. ¿El DIPI sigue estando en el gobierno o no? Ese es un tema ahí del... ¿Qué tema? ¿Qué tema? Ahora me parece que... ¿Va a volver a la medianoche en Rivadán? Ya veo. Me parece que Víctor Hugo quiere preguntar algo. Sí, Víctor Hugo, está el ministro acá. Qué bueno. Tus preguntas incisivas, dale, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Víctor Hugo. Un saludo a la gente, Víctor Hugo, a la gente. Sí, a la gente. Sí, saludá la comida, mirá. A la gente del campo, mirá. Sí, sí. Qué alegría, inconmensurable. ¿Cómo se quiere? Pone a cada vez. Qué hace empujar para abajo. Pone a cada vez. Cristina, sí. Estimado ministro, señor... Duro, duro con las preguntas, duro. No, 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 no me... Por favor. No, dale, sí. ¿Me estás de alguna forma influenciando? No, no te estoy influenciando. ¿Me estás presionando? No, de ninguna manera. ¿Por qué no le haces vos las preguntas duras? No, para que veas la pluralidad de acá, para que puedas hacer preguntas, sí. No, no, me querés injertar tus testículos. No, no los necesito, Nelson Castro. Qué duro sonó eso. Por favor, estás como presionándome, como pinchándome, como si yo no hiciera buenas preguntas. No, no te calentés. Qué vergüenza, Nelson Castro. Con un colega. ¿Cómo te pones así? Nelson, 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 Nelson. Si nos hemos reído así en la presentación del libro de Majul. Si hemos disfrutado de la presentación del libro de Majul. Lo que fue eso, lo que me dio aquí ese día. Así que, por favor, yo quisiera saber si es cierto ahora que el presidente estuvo en Francia y con el intercambio que tuvo con el presidente Macron, es cierto que felicitó especialmente a Karina Milley por sus gestiones frente a la embajada de Francia. Quería confirmarlo con él. No es el ministro, no estuvo ahí el ministro. Bueno, sé que estuvo el presidente Macron. ¿Qué pido tiene que contradecir a Karina Milley? Fíjense, ya está transpirando. No, pero fue muy importante la visita de Karina Milley a la embajada de Francia. ¿Qué pregunta mala hiciste? ¿Es cierto que Pichichi Scioli podría ser el próximo canciller? Es una pregunta que está ahí. Preguntémosle a Scioli. Secretario, ¿usted qué piensa? ¿Usted podría ser canciller? No, no vamos a generar ningún tipo de controversia. Porque ya estamos todos unidos, con fe y con esperanza, la libertad van. Yo estuve reunido con la ministra de deporte de Francia. ¿Y desde cuándo es libertario usted? De toda la vida. ¿Ah, sí? Desde que teníamos Scioli Internacional, amigo. ¡Qué verdad! Pero yo nací en la actividad privada. Mi padre era... ¿Y ya era libertario? Uno de los inversores de Canal 9. Claro, sí, está con él, claro. Con Pérez Pícaro, está con él. ¿Está con él? ¿Está con él? ¿Está con él? Claro, claro. Así que de esa época es libertario. Pero ya la dejó, la verdad. Hace tiempo que no se le cae la actividad privada. No se le notaba que era libertario con Cristina. Pero eso era una etapa superada. Es que yo le daba latigazos. Yo, yo, yo lo tenía abomado a Danielito. Eso es una etapa superada. Claro, claro, sí. Es una etapa de mi vida que, bueno, como es todo. Una vez estuvimos en un lado, otra vez estuvimos en el otro. Vos estuviste en Continental y ya estuvo en Canal 9. Después ya fue a Telefe. Bueno, los políticos también vamos evolucionando. No, pero usted estuvo, digamos, con distintos partidos políticos. Una vez con uno, otra vez con otro. No, no sé problema. Bueno, quiero, ¿sabes qué? Si es la Argentina, Nelson, ¿qué pretendes? Sí, claro. ¿Vos ponés vara suiza para todo, Nelson? Me parece... Estamos en la República Argentina, amigo. Claro. Me parece que es un día muy importante. El presidente saludó a Mick Jagger porque al presidente quería ser como Mick Jagger. Tenía una banda de rock. Desde que llegó Javier Milley, que se merece no solamente el premio Nobel de Economía, se calmaron los sabuchos en Francia. Así que se merece el premio Nobel de la Paz. Otro más. Todo, todo. Premio Nobel de la Paz. Todos los premios. Ahora, a mí me dijeron... A mí, Petri, no me vas a ganar a Chupamedia. Yo soy el primer Milley. Soy el primer. No tengo dudas. Al presidente le gusta Mick Jagger. ¿Y sabés quién le gusta, Mabel, al ministro de Defensa? A ver, ¿quién le gusta? Le gusta Sabina. Canta Sabina al ministro de Defensa. A usted le gusta. Lo nuestro duró. Lo que duran dos veces de hielo en un whisky on the rock. Esa es. Me encanta. Le comprás el corazón. Muy bueno. No pensé que tenía ese costado grasulín. Pero sí, Sabina. Sabina y Serrat. Claro, claro, claro. Qué emoción. Qué emoción, Mabel. ¿Y qué tema le dedicaría a Cristina Pérez? Upa, 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 upa. Lo nuestro duró. Mirá, muy bueno. Lo que duran dos veces de hielo en un whisky on the rock. Después de fingir... Este papelón va a ser viral, ¿eh? Me voy, me voy. Nelson K, no tenés onda, Nelson K. Ay, 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 ay. Usted se animó, ¿eh? Totalmente 7. Esto es contagio. Me voy, basta. Chao. Cerremos la 8. No, Carlos, ¿qué te parece esto del ministro? Carlos, ¿qué te parece? Extraordinario, no sabía. No, viste, viste. Hacía imitaciones también. Es como vos imitando también. Claro, sí. ¿A quién imitas, Carlos? Bueno, a Borges. Josia Serrat. A Borges. Ay, Serrat no me acusa, no lo tengo presente. Sí, a Serrat Dacial. ¿Qué va a ser de ti, le joya de casa? Mirá. Nena, ¿qué va a ser de ti? Mirá. Qué bueno. El vibrato. Sí, que un vibrato. Es bárbaro. Así que podríamos hacer un dúo con Petri. Totalmente. Y lo de Borges es extraordinario, ¿no? Sí, sí, también es otro gran personaje de mi repertorio. ¿Qué diría Borges acá en la rural viendo toda esta gente? Sí, sí. No los veo. Estoy en una... Estoy como viviendo de noche, Cristina, ¿sabes? Pero igual siento el calor de la gente. Claro que es bueno. ¿Sí? ¿Sí? Los franceses, bueno, se ofenden de más, pero es como una especie de inglés mal hablado, francés, una lengua que a mí mucho nos gusta. Bueno. Impresionante. No, Carlos es impresionante. No, sí, sí. Impresionante. Impresionante. Una vez se lo hice a María Kodama. Totalmente. Le gustó muchísimo. Ella decía que sos el mejor imitador de Borges. Y después del segundo whisky con Vilota. No, la ropa. ¿Sabes qué? Vilota te imita a Corona. ¿En serio? Yo hago a Tristán. Impresionante. Termina eso, ¿sabés dónde? No me imagino. Carlos, tendríamos que buscar alguna canción que cantemos con el público para cerrar. Claro, tenés alguna, tenés. Bueno, espérate. ¿Vamos a bajar con el micrófono? ¿En serio? ¿En serio? Tenemos una cantante. ¡Oh! No me digas. Tenemos una cantante especial. Espectacular. Upa, upa, upa. ¿Habrá micrófono para bajar y hacer la cierre? Ahí está. ¿Cómo qué canción cerramos? Vamos, vamos, vamos. Podemos cerrar, no sé, con un tango. Vamos, lo que vos quieras. Una canción alegre. Una canción alegre. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, sí, espera. Una alegre, tiene que ser. Vamos, 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 vamos. Una alegre, Marita. Vamos, 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 la gran Marita Montez. Buenas, sorry. Ahí está. Hola, Luca. Buenas tardes. Luca, ¿vertero? Todo muy bien. Ariel Tarico, hay que verlo en el Politeama. Así es. Últimas funciones. Último fin de semana. Hace venir talegrán como ninguno. Sí, sí, sí. Ariel Sol Castro, ¿trabajamos en Radio El Mundo, sí o no? Muchos años. Cristina Pérez. Fuiste pareja de Nelson Castro. ¿Por qué lo contás? ¿Por qué lo decís? Me dijiste que no ibas a hablar. Qué discreto. Colega, está mal. Así no, querido. Es pareja, sí, es mi pareja. ¿Y qué problema es? Cristina Pérez, escuchá. Sí. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí. Compañera de los gauchos, en la C... Todos, va. Delta Fi, compañera de los gauchos, en la C... Todo fuerte. Perdida en las cerrazones. ¿Quién sabe, Cristina, por dónde andaré? Más cuando salga la luz. Todos. Cantaré. 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 A mí, Tucumán, querido. Cantaré, cantaré, cantaré. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien. Ya está. Listo. Impresionante. La verdad, tuvimos de todo en este pase. Impresionante. Sí, sí, sí. Lucas, a ver, habilítenle el micrófono a Lucas. Ya me cerraron, me cerraron. Mamá es que te salude. Me mandó a cortar este... Mirta me mandó a cortar el micrófono. Bueno, un par de testimonios de la gente. Sí, pero que cante lo que quieran expresar. ¿Alguien quiere decir algo? Que salude. A ver, los que quieran saludar, ¿de dónde son? Vení, vení, vení. Bueno, acá estamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Mariela. ¿De dónde, Mariela? Bueno, vivo en Belgrano ahora. Bueno. ¿Te gustó la rural? Me encantó la rural. Y bueno, vine más por ver este móvil porque soy oyente, fan, fan, mal de la radio. Muy bien. Desde la mañana hasta la noche. Siempre, los amo. Qué grande. Muchas gracias. Son divinos. Gracias, gracias, gracias. Impresionante. Gracias, sí, gracias a todos. Mirá, se va acercando sola la gente en el son. ¿Tu nombre? Emilia de Valentina Alsina. Qué grande. Del barrio de Sandro. Sí. De la Conea. ¿Sos una de las nenas de Sandro? ¡Eh, claro! Yo la conozco. ¿Sos una de las nenas de Sandro? Sí. Mirá, es una de las... Aparte de vecina, es una de las nenas. Y de Montaner también, es el barrio de Bogotá. ¡Ah, mamita, mamita, fenomenal! Saludos para este equipo. Gracias, ¿cómo es tu nombre? Emilia. ¡Emilia, mamá! Te amo. Vecina tuya. ¡Ay, Emilia! Te quiero. Vos sabés que el 24 de agosto vamos a estar con Tarico ahí en el Teatro del Boulevard, en Valentina Alsina. ¡Qué bueno! ¡Ya sabe todo ella! ¡Eh, ya está! Ya compró la entrada. Grande, grande, son grandiosos. Nelson, te sigo a todos lados. A Cristina, un fenómeno. A Cristina también, sí. Gracias. Gracias, muchas gracias por acercarte. Lo que ustedes manden. ¿Quién más? Acá. Adelante, caballero. ¿Su nombre? Eduardo de la Plata. Eduardo de la Plata. Sí. Ahí están los grandes. Perfecto. Bella tarde, Nelson. Bella tarde. Bella tarde. ¡Ay, qué lindo! Un gusto estar acá en el pase. Gracias, Cristina. No digamos que el mejor pase, pues se van a poner celosos por ahí. No, compañero, pero lo escuchamos. Será que se pica. Se pica, sí. Acá estoy con la señora Sandra y mi hijo Diego. Vamos, Diego. ¡Ay, qué lindo! Hola, Diego, ¿cómo te va? ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo estás? ¿Vos también escuchás Rivadavia, Diego? Sí. ¡Qué bueno! ¿Quién es lo que más te gusta de Rivadavia? Nelson. ¡Esa! ¡Vamos! ¿Hincha de...? ¿El público Millennial? De estudiantes. ¿Hincha de estudiantes de la Plata? ¡Hincha! Por supuesto. Muy bien. Vamos, ¿eh? ¿Escuchás a Nelson, a Tarico, a Nelson K también? Saludalo, Nelson K salí. Muy bien, querido, ¿eh? Excelente. Ese chico sabe. Muy bien. Muy bien. Impresionante. ¿Alguien más quiere decir algo? Impresionante, ¿eh? Ahí tenés el señor. Señor, por acá. Vení. Vamos, vamos, vamos. El señor está desde temprano. Muy bien. Hola, ¿tu nombre? Alejandro. Lo mío es muy simple. Sí. Quiero agradecer a todo este equipo de profesionales de lujo. ¡Qué lindo! De Radio Rivadavia que todo el día me informan y me siento muy bien respaldado y representado por ellos. ¡Ay, qué lindo, Alejandro! Gracias a ustedes. Gracias. Y soy colega de Nelson. Un médico. Y Nelson se supera día a día. ¡Ah! ¡Qué lindo! Gracias, doctor. Vamos. Gracias, gracias. 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 Qué lindo, ¿no? Un resumen en el último día. Y aparte, el doctor tuvo una muy buena actitud hoy porque había un premio y pidió un premio para el segundo. Fue súper generoso y le conseguimos un premio al segundo. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Estoy emocionada, Bertero. Sí, Mirta. Gracias, gracias, gracias. ¿Chiquita la vas a tener a Yushito? Gracias, sí. Sí, mañana tenemos a Yushito González. Así que títulos, 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 ¿eh? A ver cómo dicen todos. Y recuerden, señores, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Y es porque escuchás Radio Rivadavia. ¡Eso! Esta radio trae suerte. Muy bien. Espectacular. Qué grande, Bertero, ¿eh? Tenés que lucirte con el chiste, Carlos. Ojo para los chicos. Sé que está Amelia ahí. Está Amelia, acaba de llegar Amelia a todos y la tenemos en Camarines. Está en Camarines. Porque la gente la está esperando. Totalmente, cuando aparezca, sabe. Yo creo que sería el momento, Nelson. ¿Cuándo va a subir? Amelia es como nuestra Marilyn. Obvio, porque está Carlos, es el momento que Amelia... Claro, entre ellos hay onda. Bueno. Se va a producir el encuentro. ¿Quién te quiere ver? Acá tengo mensajes, ¿eh? Las Mabeles Orientales, desde Uruguay, dice, desde que colocamos el póster de Petri en casa, ahorramos en energía. Ah, 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 ah. Lástima que el inútil de mi marido se agarró un aire porque abro la ventana por el calor que me da el póster. Ah, 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 ah. Doctor Castro, le paso la piedra de azufre para el aire, es muy útil. No, me muero, me muero, me muero, me muero. Mabeles, de Argentina, un gran abrazo desde Uruguay. Aroldo también nos manda saludos y nos mandó un queso Gouda espectacular, ¿eh? Espera, 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 acaba de llegar. Aplauso para Amelia Troisi. Hace su entrada Amelia Troisi al móvil de Rivadavia. Genia, mirá qué linda, qué linda, telúrica, colorida. Colorida. Y eso que ahora se sacó los guantecitos colorados. Totalmente. Porque yo la vi llegar con guantes colorados. Hola Amelia, tengo para hacerte un obsequio muy especial. Epa, epa, qué momento, la gente quería, soñaba con ese momento, ¿no? De que sería Fassler. Mirá, mirá. ¿No lo pagó, Carlos? Consumir dentro de los 90 días de elaboración, que es un queso Gouda. Me lo llevo en serio, te aviso que lo que vale eso, me lo pienso llevar. De Alfredo J. Fassler. No me naces. Elaborado en Cuartel 3, ruta 65, kilómetro 429, Los Toldos. Desde los Toldos. Mirá el regalo de Carlos, con esto le conquista el corazón. Es sencillo. Muy bien. ¿El fabricante está por acá? No sé, ¿está el fabricante por acá del queso? No. Es de los Toldos. No, totalmente. Pero lo dejó y se fue. Te juro por Dios que me lo quiero. Es un mensaje. ¿Cómo tiene que leer ella este regalo? Es un mensaje, guiño guiño. ¿Sabés por qué, Carlos? Porque es la horma de tus zapatos. Y como al queso te quiero partir. ¡No! Carlos, quiero decirle que he visto mucho señor muy elegante. Mucho señor canchero de campo. Tenés mucha competencia hoy. No es tan simple. No tengo tantas hectáreas. No, no. Lo sé. No es tan simple, Carlos. Qué bonito, Carlos. ¿Vas a contarles cuentos? Un abrazo grande, sí, a Edgardo Rodríguez. Bueno, la cantidad de gente que nos manda saludos. Esperate que saludo. Al amigo Lucho también, a Mariela Forte, dice, te queremos saludar en La Rural. Un beso grande. Viviana Prado también, desde Rosario. Alejandra Mónica, que también se sacó fotos con nosotros. Mirá la foto, Nelson. El amigo Jorge Luis Selener, también que nos manda saludos. Hugo Coleman, también. ¿Sabés por qué Cristóbal Colón pudo descubrir América? ¿Por qué? Porque era soltero. Si Cristóbal Colón hubiese tenido esposa, habría tenido que oír. ¿Qué vas? ¿A dónde? ¿A descubrir qué? ¿Y por qué tenés que ir vos? ¿Y por qué no mandan a otro? Todo lo ves redondo. ¿Estás loco o sos idiota? ¿No conocés ni a mi familia y querés descubrir el nuevo mundo? ¿Qué? ¿Solo van a viajar hombres? ¿Me serés tonta? ¿Y por qué no puedo ir yo si soy la jefa de familia? Muy bueno. Infeliz, ya no sabés qué inventar para estar afuera de casa. Ven, ven, no le gustó. No, no le gustó, Carlos. No, no gustó. El amigo Víctor Hugo Pedroso, acá nos manda saludos, dice... Cuidado, cuidado. El camionero paró para levantar a un hombre que estaba haciendo dedo. Así tenía con quién conversar. Sí, claro. Cuidado. Sube el hombre y a los pocos kilómetros el camionero le dice que era del partido del gobierno y que esperaba que él también lo fuera, porque si no, lo bajaba. No. Con tal de que no lo bajaran, le dice que sí. Ajá. Conversan un buen rato de política, el camionero saca una botella de Farnet, al costado de la ruta había un camión estacionado de la conocida máquina, de la marca de refrescos. El camionero frena y le dice bájese y róbele una botellita de litro, así nos preparamos el trago. Ajá, claro. El hombre se baja en busca de la botella y mientras iba caminando dice para sí mismo, parece increíble, hace media hora que soy del partido del gobierno y ya estoy choreando. No. Qué mal. 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 ¡Suscríbete!